Florida contra Aedo Sur, otra vez, otra gran foto. Me encanta esto, que posen todas las chicas juntas en la previa al partido. Una demostración clara del juego limpio. Se venía la semi y para bajar también un poco la tensión en lo que fueron las semifinales. Muchísimo público y acá en este partido iba a ser victoria del conjunto de Aedo Sur con ese gol de Giselle de Tagliaferro. La enganchó justita a la once para marcar el uno a cero que fue definitivo triunfo de Aedo Sur, que es finalista. Importante, siempre es importante llegar a una instancia final. Siempre luchamos mucho juntas con la semana, entrenamos para llegar a este momento. Y lo disfrutaba mucho. Yo en particular lo disfruto siempre al 100%. Me parece que estuvimos bien en los dos. Estuvimos seguras, nos competimos. Cuando tocamos tuvimos que atacar y hicimos lo que tuvimos que hacer.